Para muchos puede ser que su cara no les resulte familiar, pero la verdad es que es una de las artistas femeninas de música urbana más famosas del mundo. Y sus casi 30 millones de followers en Instagram son prueba de ello. Se trata de Anita, la superestrella brasileña que ha subido como la espuma durante los últimos meses. Yo estoy muy contenta, no puedo creer en tantas cosas que ocurrió en solo un año. Para mí en México, mira, un año es muy poquito tiempo. O un artista que anda presentando su más reciente sencillo llamado Indecente. Y que tiene mucho que agradecerle a J Balvin porque fue el colombiano quien le tendió la mano a la hora de introducirse en el mercado internacional con sus colaboraciones que se han escuchado en el planeta entero. Y también un poquito de Suacara con medio láser. También un poquito de By Malandra que es en portugués, pero también sonó un poquito. J Balvin es una persona que yo no tengo palabras, ¿sabes? Es un ángel en mi vida. Empezamos así, parece como un cambio de ayudas para él en Brasil y para mí fuera de Brasil. Pero se cambió a una cosa mucho mayor. Se preocupa conmigo, cómo estoy, cómo me siento, no solo de artista, no solo de canciones de trabajo, pero en mi vida. Él es un hermano y, no sé, yo sería capaz de hacer todo para él, todo lo que necesitas. Somos como una familia ahora, su equipo, sus amigos. Precisamente uno de los puntos que siempre se ha hablado de J Balvin es el de su sexualidad. Y esta fue una de sus más recientes declaraciones respecto al tema. Él decía, bueno, si yo fuera, aunque no lo, aclaro, que no lo es, pero que si yo fuera, sería la princesa del reggaetón, ¿no? Sí, mira, el corazón de J Balvin es gigante, ¿sabes? Es gigante. Y yo creo que en la vida, a veces, las personas pueden juzgar mal a las otras personas. Pero con él, yo quedo emocionada, a veces, porque no solo él, pero todas las personas que están juntos de él son de buen corazón. Cuando empezaron las audiciones de cuando los plebes empezaron a escoger a alguien, ajá, y mi mamá me la puso para que me fuera bien. ¿Te imaginaste algún día formar parte de los plebes de Rancho?